El amor en el mundo, hay muchos problemas, del amor en el mundo. La maldad, hoy vi una noticia, donde estaba trabajando ahí con mi computadora, yo soy estructuralista, hago planos de edificios, casas, entonces estaba calculando un edificio, poniendo los datos ahí de las columnas y todo, y me salió en el internet, ahora te mandan noticias, cuando tú estás ahí con el internet abierto, yo siempre estoy escuchando mis canciones mientras voy trabajando, y como hoy no me tocaba supervisión en el campo, estaba ahí en la casa trabajando, haciendo algunos trabajos, porque ya yo los miércoles estoy cerrando a las 4 de la tarde, aunque tenga todos los trabajos de la tierra para venir aquí temprano, así lo estoy haciendo, se lo comuniqué a mi esposa, para ver si ella me colabora con eso, para que podamos llegar temprano aquí a orar, porque hay muchas situaciones, y no podemos ceder en la oración, no podemos dejar que nuestras familias, y nuestros vecinos, Satanás los siga golpeando de la manera que lo está golpeando. Y esa noticia que vi, de un visitador a médico, inclusive llegaron a visitar la iglesia, con dos niños preciosos, él con un detornillador le quitó la vida a ella, y él se la quitó, de una manera increíble, misteriosa, y así está sucediendo en el mundo, uno se pregunta por qué, y en la Biblia uno encuentra el por qué, porque la Biblia dice que Satanás le segue el entendimiento a los incrédulos, para que hagan este tipo de atrocidades, de matar su mujer y matarse ellos, yo siempre he dicho, tan buena que es la vida, viajar, comerse un buen steak, una buena carne, aunque yo estoy haciendo ejercicio para poder comer, porque estoy medio gordito, pero bueno comer hermano, nadie me venga a mí con historia, la comida es buena, lo que uno tiene que ser equilibrado, para las cuestiones de los colesterol y cosas, y ser ahorrativo, no ser malgastador, porque a veces uno no sabe comer, que es parte del problema, como mi mujer es médico, pues me orienta mucho a mí sobre la forma de comer, yo no le sigo al pie de la letra lo que ella dice, porque imagínense, como dijo una persona, antes de yo leer el versículo, fui al médico, y me quitó la Coca-Cola, el chicharrón, el café, la leche, usted sabe lo que yo voy a hacer hermano, y dijo el tipo, yo voy a cambiar de médico, porque ese médico me va a quitar la vida, porque si me quita la Coca-Cola, ese chicharróncito lae, tú te imaginas, hermano, que a mí me quiten el chicharrón, aleluya, hermano, no esté triste, aquí venimos a gozarnos, amén, así que hermano, no podemos dejar que el mundo nos invada con la tristeza, la ira, esos pleitos inadecuados, esos pleitos que no producen nada, tenemos que unir la familia, yo estoy para unir mi familia, y el que privan rico, yo no voy con eso, yo soy un hombre pobre, pero rico a la vez, soy pobre porque me comporto humildemente, porque el que es rico es arrogante, que no quiere hablar con nadie, ni que lo visiten, yo no, yo visito a todo el mundo, y no voy a fijarme de lo que tienen, o lo que no tienen, yo voy a mostrar el amor de Dios, amén hermano, y dice la Biblia, y esto pido en oración, miren lo que dice la Biblia, que vuestro amor abunde, como dice ahí, que vuestro amor abunde, aún más y más, Dios quiere que abunde nuestro amor, de que tú le muestres amor a las personas, que si tú ves a una gente en necesidad, no te hagas loco, ni vayas por ahí a criticarlo, a burlarte, fulano te mala, el que esté en mala es fulano, no hombre hermano, ayúdalo, ayúdala, si tú no tienes nada para darle, ora por él, ora por ella, amén, ¿cuánto entienden? eso es lo que dice la Biblia, es el mandato de nuestro Dios, y más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aproveis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, e irreprensibles, para el día de Cristo, uno tiene que usar la sinceridad, si uno va donde alguien, debe de ir con un corazón sincero, con humildad, no pensando si ese hermano te hizo un daño, o si te alguna vez pelearon, eso no importa, si la persona te necesita, ayúdalo, olvídate de lo que pasó, hermano, cierra esa herida, y vuelve de nuevo, porque la Biblia dice, que Dios nos da oportunidades, y que nos da nuevas oportunidades, y nuevas oportunidades, Dios es el Dios, de las nuevas oportunidades, de comenzar de nuevo, de comenzar de cero, por eso es que la Biblia dice, que nueva criatura somos en él, y dice el versículo 11, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, tenemos que dar frutos de justicia, que frutos tenemos que dar, frutos de justicia, el amor, el gozo, la paz, la verdad, la humildad, ayudar a los demás, eso es lo que tenemos que hacer, aleluya, en el versículo, en Santiago 5, 18, 16, dice, confesad, vuestras ofensas, unos a otros, como dice ahí, confesad, no se hagan locos hermanos, si usted tiene una situación con alguien, busque la paz, la Biblia dice, busque la paz, y síganla, confiese, tú te molestaste con algo que yo te hice, dímelo, pero de buena forma, no con un palo en la mano, de buena forma, mira Carlos, no me gustó cuando tú hiciste esto y esto, de buena forma, me sentí mal, y ya, sana eso, confesad vuestra ofensa, unos a otros, me ofendiste, levantarte la voz, perdóname, mira, me levantó toda la voz, no me gustó, y ya, ahí quedó, no guardar ese rencor ahí callado, dilo, lo que no te gustó, dilo, no te quedes callado, ahora, dilo con amor, con humildad, no me gustó que tú me trataras así, y qué dice el otro, el otro texto, no versículo, la oración como sigue, y orá, no, perdón, dale para, y orá unos por otros, para que seáis sanados, tú sabes que cuando tú no perdonas, eso te hasta te enferma, cuando tú vives amargado, alejado de las personas, eso hasta enferma, mira lo que dice ahí, confesad vuestras ofensas, unos a otros, usted tiene cualquier problema, de un dolorcito, tal vez que usted no ha perdonado a alguien, yo, ustedes saben lo que yo le conté, del libro de Carlos Anacone, de Oíme bien Satanás, que una señora, estaba en silla de rueda, por no perdonar, a un esposo de su hija, y lo más grande, que ella se le había olvidado, y el ministro, cuando oró, ella no se recordaba, él dijo, déjeme preguntarle al señor, a ver qué es lo que está pasando, y cuando él oró, y el señor dijo, el profeta dijo, revelanos señor, qué es lo que está pasando aquí, porque esta señora no es sanada, ella recordó, que había dicho, que ella ni con la muerte, le perdonaba, al esposo de su hija, lo que él le había hecho, ahí lo recordó, y empezó a llorar, y fue sanada, confiesa tus, ofensas, los unos con los otros, eso hasta enfermo hermano, cuando tú te, guardes ese rencor ahí, eso te quita la vida, te quita la, la paz, te quita la calidad de vida, no guardes rencor, aunque la otra persona no quiera, tú le dices perdóname, aunque tú tengas la razón, baby, baby, ve a la paz con esa persona, pídele perdón, no te dejes atrapar del diablo, eso es lo que quiere el diablo, mantenernos lejos, y desunidos, Dios no hizo para vivir unidos, no para vivir cada quien por su lado, amén, ¿cuánto entienden? y orar los unos por los otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo, puede mucho, quiere decir que vamos a conseguir muchas cosas, cuando actuamos así, todo lo que pidamos al Señor, entonces el Señor lo va a hacer, porque hemos seguido su mandato, y hemos obedecido su palabra, entiende eso hermano, por favor, para que tú puedas, vivir una vida de calidad, si tú vivís una vida guardando cosas, guardando rencores, guardando situaciones, vas a vivir una vida amargada, perdona eso, deja que eso salga, perdónalo, como Jesús que dijo en la cruz, padre, yo creo que sin ese puntillazo final, el Señor hubiese pisado los demonios, perdónalos, que no saben lo que hacen, ¿cuántos recuerdan ese episodio? así tú debes decir, así yo debo decir, y el último versículo de hoy, para que sigamos adorando el nombre del Señor, y recolectemos las ofrendas, y los diezmos, es, más el fruto del Espíritu, no quise decir, los frutos de las carnes, no lo quise definir, más el fruto del Espíritu, es, amor, vamos a leerlo juntos, más el fruto del Espíritu, es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, vamos a leerlo otra vez, a la cuenta de tres, uno, dos, y tres, más el fruto del Espíritu, es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, eso es lo que tú tienes que ejercer, mi hermano, el amor, el gozo, si te falta algo, dile Señor, dame amor, nada más tengo un 10%, dame más amor, Señor, me falta el gozo, súbeme, nada más tengo un 15%, súbeme un 90%, súbeme un 100% del gozo, yo quiero estar gozoso, yo quiero estar, y que es lo que tú tienes muchacho, que estás tan contento, muchacho, y que fue, te sacaste el premio, paz, si tú no tienes paz, y no puedes dormir tranquilo, Señor, dame paz, dame paciencia, cuando la gente te irrita, y te dice cosas, que no te agradan, ser tolerante, ser paciente, benigno, benignidad, bondad, hay que usar, hay que ejercer la bondad con los demás, tener fe para emprender nuestros proyectos, para ir a la universidad, para terminar nuestra carrera, hay que tener fe para poner un negocio, hay que tener fe para que Dios nos mande la provisión, y que nunca falte nada en nuestros hogares, hay que tener fe, hay que ser manso, y hay que ser templado, una persona recta, no como Jimmy, pero templado, contra tales cosas no hay ley, amén, ¿cuánto entienden hermano? pues Dios les bendiga, hasta aquí el mensaje de esta noche, un aplauso al Señor, ejerzan el amor hermano, no olviden eso, el versículo, ejerzamos el amor, siempre estemos conquistando, a los otros, con amor y con gozo.